¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo un par de lore epiquísimos que yo sé les van a encantar Comenzando por el capítulo 4 del Arco 2 Corazones tranquilos en tiempos sombríos Donde... es que luego no entiendo los diálogos Ya me acuerdo porque dejó de grabar... no, no es cierto Vamos a seguir con este lore de personajes Comenzando por los diálogos del Striker que dice El demonio volteó y alcanzó a ver el Terriculer Que había recogido meses atrás de la tierra para volverlo parte de su tripulación Ahora blandiendo su espada en su contra Antes de que pudiera reaccionar y tener la espada Sintió el frío metal cortarla En pocos segundos el humano había cortado al demonio en dos En un simple corte ¡Barkus! ¿A qué diablo se ve esto? ¿Por qué me traiciona? Exclamó el demonio que sufría por el dolor del corte No tenía la fuerza para atacar de vuelta ¿En serio te preguntas por qué? Pero metiste una cosa en la tierra Por lo cual yo y los niños nos unimos a su tripulación Y hasta ahora lo que he visto fueron genocidios, conquistas y destrucciones planetarias Le estoy haciendo un favor a la galaxia de eliminarte Como también un favor a Erika Y nunca al no tener tu influencia ¡Qué bonita voz le puse al viejo! ¿A poco no? ¿En serio piensas que mi influencia afectaría a Dos Sachachín? Una raza de bárbaros que solo conocen la batalla Aunque me mates, nunca estarán seguro Tú nunca estarás seguro Si tuviera que apostar Diría que el niño te matará cuando ya no le seas de utilidad ¡Suficiente! ¡Muere de una vez! Y que se lo chinga Exclamó el anciano humano para acto seguido lanzar una poderosa ráfaga de aquí Que si bien lo hizo chocar contra unos edificios del ahora inhabilitado planeta Él dio por hecho que fue suficiente para matar al demonio Suspió y volvió a la nave Volverían a la tierra Aunque él no sabía que con no confirmar la muerte fue su mayor error Todo se puso negro Y tras un momento, Stryker despertó agitado Miró sus piernas, notando que aún las tenía Solo fue un recuerdo Uno que desearía olvidar Otra pesadilla Stryker Ya sería la cuarta esta semana Dijo con calma el padre del demonio Acercándose a él con una bandeja con té Oye, qué fino, eh Quizá te ayude el contarle a alguien con qué sueñas Que te atormenta Dijo mientras le entregaba una taza de té Qué finos son los demonios del frío, güey Yo no me imaginaba que bebieran té No es nada importante, padre Un mal sueño Él se tomó la taza de té ofrecida por su padre Y tomó un solo Solo un mal sueño No te perseguirá tanto tiempo Y siempre es el mismo patrón Cuando te es Te levantas exaltado Y miras tus piernas Preferiría no hablar de eso Es un mal Ya veo Dime una cosa, hijo mío ¿Cómo sabe el té que te preparé? Dulce Y con un aroma relajante Nunca me dijiste cómo lo preparas A mí, cuando intento prepararlo Sale amargo Y con un fuerte aroma Eso es porque mi corazón está tranquilo, Stryker No tengo ninguna duda O arrepentimiento Nada que me quita la tranquilidad Por eso mi té es dulce Mientras que tú Tu corazón no puede alcanzar tranquilidad Debido a los malos recuerdos que te atormentan Recuerdos o ideas que intentas ocultar Y ellos buscan una salida Causando que nunca consigas la tranquilidad que necesitas Necesitas liberarte de lo que te atormenta Después de todo Un corazón tranquilo Aparte de ayudarte a preparar un dulce té También te ayuda a la hora de pelear Stryker se quedó callado Escuchando a su padre hablar Mientras tomaban el té Hasta que decidió decirle a su padre Que le atormenta Hace varios años Hace varios años Cuando vagaba por el espacio Conquistando planetas Y vendiéndole al ejército de Freezer Mi nave se dañó En un campo de asteroides Por lo que tuve que aterrizar de emergencia En un planeta de la galaxia Llamada Viala Se llamaba Tierra Ya sabes todo sobre la gente Con poder de pelea bajo Y energía obsoleta No era el mejor Pero me servía para preparar mi nave Mientras la reparaba Mi rastreador detectó un nivel de pelea Inusualmente alto Por lo que decidí investigar Era un humano Y... Era un humano ya anciano Y dos niños El mayor siendo el niño Y la menor la niña Ambos niños eran Sayachi Los observé un momento Hasta que el humano El cual sabía detectar alquime Descubrió Intentó atacarme Pero lo detuve Y le expliqué que no venía En busca de problemas Sino que les tenía una oferta Si se unían a mi topulación Les podía dar riquezas Y podrían luchar contra poderosos rivales El humano aceptó Al igual que el niño Pero meses después Tras otra exitosa conquista Parece que el humano Con su moral Me marcó como una amenaza Por lo que decidió eliminarme Por la espalda me atacó con una espada Y antes de que pudiese hacer algo Dejé de sentir la cintura parada Y después mandó Contra unas ruinas Con una ráfaga de aquí Me dejó morir Y se llevó a minar De no ser porque contacté Con el ejército de Freezer Por adelantado Habría muerto La nave capital del mismo Freezer Aterrizó Vieron el planeta Notando que no quedaba nadie Como recurso desesperado Cargué el poco aquí Que me quedaba en mi mano Y lo sostuve por un tiempo Logrando que los rastreadores De Sarbón y Dodoria Me detectase Cuando me encontraron Y informaron a Freezer Él les dio una orden Que no logré escuchar Solo vi a Sarbón y Dodoria Acercarse Antes de perder el conocimiento Por mis heridas Cuando desperté Estaba en el planeta de Freezer 419 En una mesa de operaciones Me habían puesto unas piernas Y cola mecánica No te imaginas Lo incómodas No sentir nada De la cintura para abajo Tras un tiempo de recuperación Y adaptación Le agradecí personalmente a Freezer A lo que me respondió Me has conseguido Varios mundos valiosos A lo largo de los años Dejarte morir Hubiera sido un desperdicio Tras eso Y una breve charla Me retiré del planeta En una nave Así que ese es el recuerdo Que te atormenta Años después Fui visitado por Towa Que me reveló Que el humano Se volvió patrullo del tiempo Me volví Timebreaker Para llevar a cabo mi venganza Al menos Le di una muerte lenta El golpe final Ciendo una corna Al Saiyan Lo volvió un androide leal Con la ayuda de él Y la niña Perdió su siguiente Digo Ese es el chiste padre La niña de Seri La Saiyan Que me derrotó hace poco Solo recordarlo Me hierve la sangre Ya veré una forma De ayudarte a superar Pienso que matarla O hacerla sufrir Te traerá calma Cuando en realidad No lo hará Te lo digo por experiencia Ahora vamos Los demás están hace unas horas Entrenándole a mí Tienes razón Vamos No los hagamos esperar Más tiempo Tras esa charla Padre e hijo Ambos fueron a las minas Abandonadas Al adelantarse Encontrarlo a los demás Elena estaba meditando Concentrándose Como Shoga le dijo Para lograr sentir el ki Sin necesidad De un raster Ambos demonios Decidieron no interrumpirla Por lo que se adelantaron Más en la mina Hasta llegar a la cueva Subterránea En donde Shoga Y Slade entrenaba El sereleano Entrenaba al nemequiano En sus reflejos Y en su percepción De su alrededor Aunque el nemequiano Seguía confiándose Por su fuerza Y su inmortalidad Cosa que lograba Que el sereleano Fácilmente acertara Golpes claves Que lo harían caer al suelo Él se levantó Tomando aire Y viendo al sereleano Delante de él Sigues cometiendo El mismo error De confiarte Slade Puede que seas inmortal Pero existen técnicas Que si te dan Podrían sellarte Una espada Por ejemplo Tienes que estar atento A tu entorno Y dejar de exponerte A recibir ataque Maldición No puedo creer Que la inmortalidad No sea suficiente Para vencer Puede darte La inmortalidad A alguien Pero si se confía Es igual de vulnerable Que cualquiera Pensé que sabías eso Al ser básicamente Todo el antiguo Clan del guerrero Namekusei El nemequiano No respondió Solo tomó aire Hasta recuperarse Por completo Ambos demonios Se alejaron de él Y se pusieron En guardia Para acto seguido Comenzar a entrenar Ambos Usando su máximo poder Si bien Glacier era superior Stryker no se quedaba Muy lejos Con cada ataque Una velocidad Con la cual Los demás Apenas podían Seguirles el ritmo Con la mirada En un punto Glacier alzó su mano Y antes Antes de que Stryker le dé Otro golpe Glacier lanzó Una ráfaga De aquí invisible La cual dio de lleno Contra Stryker Mandándolo Contra varias piedras Y cristales Vamos Stryker Desata todo tu poder Lucha como si quisieras Matarme Este es Todo mi poder Padre Stryker tomaba aire Mientras Glacier pensaba Si no recuerdo mal Algunas emociones Servían de catalizador Para liberar el poder oculto Creo que ya sé que hacer Con ese poder No es de sorprender Que esa Saiyajin Te derrotase Es demasiado bajo Sayayin Me encanta decir Sayayin Nani Exclamó con indignación E ir en su voz Me voy a arrepentir De esto posiblemente Como viste Stryker Con un poder tan bajo Como el tuyo Hasta una Sayayin De clase baja Como Erika Pudo vencerte No estoy sorprendido En lo absoluto Que te derrotara una Sayayin Cállate Cállate En su ira El poder de Stryker Se disparó Mientras una aura dorada Aparecía En lo que su poder Iba en aumento No soy débil He matado civilizaciones enteras Por mucho menos Que insultarme así Esa maldita Sayayin Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Tuvo suerte Te mostraré Todo mi poder Exclamó el demonio Antes de que un brillo dorado Apareciera cegando a todos Y una vez Todos pudieron ver Vieron a Stryker En esa forma Te mostraré Que soy más poderoso De lo que piensas Padre Dijo Glacier Para después lanzarse Contra Glacier A gran velocidad Mi plan funcionó al menos Él iba esquivando O bloqueando Pero el iracundo A Stryker Iba aumentando su velocidad Y fuerza Al punto de hacer Retroceder a Glacier Poco a poco El padre retrocedía En lo que el hijo Seguía atacada Hasta que en un momento Glacier vio una oportunidad Y dio un golpe En el pecho de Stryker Dejándolo sin aire Y totalmente forzando A destransformarse Parece que mi teoría Era acertada La ira te ayudó A desbloquear Otra vez esa forma Y esta vez Deberías poder acceder A ella a voluntad ¿Cómo lo supiste? Muy fácil Mi maestro dedujo lo mismo Cuando me entrenó Como te dije antes Hijo mío Un corazón tranquilo No solo te ayuda A preparar un té Sino que también Te ayuda en entrenamiento Y pelea Hazme un favor Y cierras los ojos Busca en tu interior Tu recién despertado poder Y sácalo Domínalo Stryker escuchó Cerrando sus ojos Calmándose Relajándose Y así estuvo un tiempo Él no lo sentía Pero su ki Estaba disparando Al punto de que Glacier Se tuvo que cubrir Cuando abrió los ojos Otra vez Sin decir nada Se transformó En Golden Ya podía hacerlo A voluntad Muy bien Excelente hijo Conseguiste dominar Tu nuevo poder Y puedes acceder A la forma Golden A voluntad Pero aún tienes Un largo camino Debes dominar De esa forma Como lo hiciste Con tu forma aumentada Porque si simplemente Peleas sin dominar La forma Su desgaste Te llevará A una derrota segura Prepárate bien Hijo mío Porque a partir de ahora Los entrenamientos Serán mucho más intensos Los demonios Y sus aliados Se entrenaban intensamente Ya sea para aprender Técnicas nuevas Dominar estilos de pelea Para dominar Poder recién descubierto Pero mientras ellos Entrenan En Conton City La Saiyin También lo hacía En la cámara del tiempo Ha mejorado bastante En poco tiempo Señorita Pero he de admitir Que aún es bastante lenta Dijo Whis El entrenamiento De hoy apenas Empieza Señor Whis Aún estoy calentando Ella había creado Una esfera de Ki Bastante grande La cual lanzó Contra Whis El cual la esquivó Fácilmente Pero el ataque Volvía Siendo un ataque Que lo perseguía Hasta dar El ángel Notando eso Lanzó una pequeña Rafa de Ki De su bastón La cual impactó Contra el ataque Erika aprovecharía Para lanzarse A atacar directamente Pero el ángel Simplemente Extendría su mano Y con un leve pulso De aquí La haría detenerse Antes de darle Puede que ya habías Aprendido A no dejarte llevar Erika ¿Acaso estás emocionada Por los resultados Del entrenamiento? Mentiría Si dijera que no Este poder Es increíble Pero ¿Te preocupa Que no sea suficiente Para derrotar Al arcociano Llamado Striker? Uff Solo oír su nombre Me pone furiosa Solo miserias Han pasado Desde que lo conocí Si solo Marcus Lo hubiera rematado Posiblemente Él y mi hermano No seguirían vivos Si hubiera tenido Ese poder antes De nada sirve Culparse a sí mismo Por las pérdidas Sufridas Por lo que sé Cuando el terrícola Marcus murió Tú solo eres una niña Y cuando acabaste Con tu hermano Él era un androide Obligado a obedecer Ordenes Striker Intentando culparte Por eso Cuanto más lo hagas Más intranquilo Tu corazón estará Y la posibilidad De derrotar Será mayor Uno puede tener El poder de un Hakai Shin Pero uno así Puede llegar a perder Por tener Un corazón intranquilo Continuemos por favor La Sarajin había entendido Lo que el ángel le dio Pero decidió No comentar al respecto Solo seguía entrenando Ella se lanzó Directamente contra Whis otra vez Y cuando este alzó Su mano Para detenerla otra vez Esta lanzó A quemarropa Una ráfaga Aquí ardiente La cual le hubiera dado Al ángel Si este no hubiera Retrocedido Al último segundo Sin perder tiempo La Sarajin atacó A gran velocidad Al ángel El cual esquivaba Con facilidad Cada uno de los ataques La Sarajin En un punto retrocedió Lanzando la ráfaga Al suelo Levantando mucho pone Aunque Whis No la veía pronto Se escuchó Lo que planteó Un poderoso Kamehameha Fue lanzado El cual el ángel La esquivó Pero elogió Diciendo que en un ataque Así pocos Podrían reaccionar A tiempo Para esquivarlo El ángel apareció Detrás de ella Tras esquivar Al kamehameha Cosa que ella Rápidamente detectó Y lanzó directamente Otra ráfaga aquí La cual Whis Se vio obligado A bloquear Debido a la imposibilidad De esquivar Por la distancia Whis Esperó que ella Volviera a atacar Pero se sorprendió Un poco Cuando ella Descendió a agotar Por lo que veo La fase dios Aún te desgasta bastante No tanto como antes Es cuestión de tiempo Para que el desgaste Desaparezca por completo Ya veo Si me permites decir Aunque tu estilo de pelea Es bastante bueno Tus ataques Malgastan mucho Por eso ahora Terminaste agotada Con cada batalla Aprendo mis defectos E intento eliminar Para el desgaste Y que intento Solo lanzar técnicas Cuando estoy segura Quedarán en el black Si bien intentas De señalar Que pelea Tu rival Solo debe hacerte Enfadar Para que todos Tus defectos Salguen a flote Tus emociones Son tu punto débil Te dejas llevar Demasiado por ellas Sobre todo la ira Aunque eso es Esperarse de los Sayachin Ella Sin decir nada Lanzó múltiples Ráfagas de aquí Las cuales En vez de ir al suelo Esta vez Estallaron en un brillante Luz Cegando a Whis Por un momento El cual Ella Aprovecharía Para preparar Su técnica final El Revenge Blaster Preparó su ataque El cual Mientras lo cargaba Hacía temblar El suelo Y levantaba Las piedras Tardaba un poco En encargarse El ataque Y ella lo sabía Pero estaba segura De que con esto Le daría a Whis El cual Parecía Aún estar cegado Ella lanzó El ataque El cual Era una North Mérfaga De color amarillo Parecía que le daría De lleno al ángel Aunque no estaba segura Al no poder verlo bien En un punto El ataque explotó Le había dado a algo Pero antes de celebrar Alguien tocó Su hombre Ella volteó Y vio a Whis El cual Antes de dejarla atacar Le dio un golpe En la nuca Haciéndola Destransformarse Y caer al suelo Vaya que has mejorado Bastante Y duraste bastante Tiempo Sin dejarte llevar Un poco más de tiempo Y muy seguramente Consigas un nivel superior Creo Que me pasé Con la fuerza La dejé inconsciente Ambos bandos Se entrenaban Intensamente Aumentando sus poderes O dominando el poder Ya alcanzado Cuando ambos bandos Se vuelvan a enfrentar ¿Quién saldrá ganador? Fin del capítulo 4 Arco 2 Magic will blow My heart yells Let's go Transform And fly away We will dance Through the danger Until the world is saved Can't stop me now Because I'm dying I'm dying No